hola hola a todos mis amores bellos destino de escorpio sol luna ascendente y venus aquí está la nairín de nairín tarot para chequear la energía con tu persona especial si están en contacto cero si así no hay comunicación si no se sabe nada del uno del otro por unos días semanas meses vamos a ver qué pasa contigo y esta persona y si tú estás conectando con escorpio o sea si eres cross watch o espía pues esto puede ser lo que hay entre tú y este escorpio ok vamos a ver primero que nada muchísimas gracias a esos amores bellos que son parte de esta gran familia y a los nuevos bienvenidos no se olviden que si estás en youtube y estás suscribiéndote desde allí es muy importante también habilitar la campanita de notificaciones y si estás en facebook o en twitter pues espero que me sigas me dejo un falo o me gusta un like y compartas ok vamos a ver qué traigo aquí para ti mira aquí veo que hubo un final un final de una relación muy amorosa porque tengo la muerte encima de los amantes y ok aquí hubo un final ok aquí había una energía de alguien que a lo mejor era un poco player o había romance coqueteo pero no las cosas en serio era como una relación donde había así mucha felicidad lo pasaban bien esta persona te daba felicidad pero aquí definitivamente no se terminó se terminó porque era algo superficial esta persona estaba tú sentías que estaba jugando contigo que era algo superficial era algo pasajero ok yo creo que tú dices demasiado en esta relación fuiste tú quien dice tiempo todo y esta persona en realidad no estaba correspondiente más bien trabajaba en contra tu vida y esto causó mucho dolor tal vez había hijos o niños por el medio por eso que esta situación se terminó puede que alguien estuviera casado casado tuviera un hogar aquí me habla de que esta persona siente como que ya se perdió las esperanzas en esta relación como que esto ya se terminó pero aquí porque porque ahora hay mucha frialdad pero yo veo que esto va a traer como un cambio y al final aquí estoy viendo un mensaje o una conversación que se va a tener por teléfono o sea que si viene la comunicación para ti pero va a venir después de un periodo donde todo se va a terminar total o sea va a haber un final total donde alguien va a tener que descubrirse internamente entender o sea sus sentimientos dejar esta falsedad dejar de estar trabajando aquí también pudo ver alguien que tomó una decisión incorrecta y se quedó con una o sea que estamos la carta de la enemiga la falsedad ok el dolor aquí yo veo a alguien que está sintiendo mucho dolor por esto pero es una persona que demuestra estar feliz o demuestra estar bien pero en realidad está sufriendo internamente y esto 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 pareciera que se terminó se terminó porque aquí hubo alguien que o sea tú sentías que esta persona estaba jugando contigo que estaba como enamorando jugando como que era algo falso aquí me habla de que una persona puso todo el esfuerzo en esta situación de hecho estaba como el servicio de la otra persona prácticamente es como que estoy porque te necesito cuando te necesito ok cuando necesito felicidad pero era algo pasajero y entonces aquí bueno no sé quién decidió romper la comunicación si tuvo esta persona pero veo mucho dolor mucho sufrimiento y si veo que igual aquí la comunicación va a venir y de hecho va a ser escrita o va a ser incluso una conversación puede que empiece por algo escrito y luego termina conversación viene una transformación acá y un nuevo renacer yo creo que esto va a terminar acá en algo estable pero va a ser como al tiempo después que las cosas se vean ya como totalmente por perdida que pierdas las esperanzas que pierdas la esperanza que estés sanando este dolor que estés como por fin logrando superarte entonces a lo mejor hay un cambio aquí y para alguno de ustedes puede incluso ser alguien nuevo ok pero aquí definitivamente yo estoy viendo una conversación aquí hay alguien que se estuvo mintiendo todo el tiempo y esta falsedad se va a terminar esta falsedad se va a terminar aquí hay alguien que va a embarcar un nuevo camino aquí hay alguien que va a dejar atrás algo que más bien era como introducción contra su propio enemigo y va a embarcar un nuevo camino va a ir tras el camino la felicidad va a ir tras el camino del amor va a haber un nuevo renacer ok va a haber una transformación aquí hay alguien que a lo mejor estaba en un hogar pero era falso estaba viviendo con un enemigo y aquí me habla de que algo definitivamente se terminó y la otra persona no tiene miedo de que esto ya se acabó y yo veo pero al final aquí va a haber como una conversación aquí como que se va a resolver que hay un mensaje aquí yo creo que esta persona también va a recibir algún mensaje o haber algo que le va le va le va a quitar o sea le va a hacer ver la realidad y ahí se va a transformar esta situación para algunos de esta persona era un poco inmadura tenía que madurar un poco superficial o sea le gusta mantener las cosas superficial a lo mejor tenía esta energía de que conquistaba fácilmente a las personas y así y bueno tenía esta energía de que ella era un como dicen player un súper no como ese súper no hay súper no vano y ahora no me acuerdo bueno en fin un don juan posiblemente una relación de tres hay tres personas aquí un hombre y dos mujeres o puede ser al revés dos mujeres y un hombre y como que esta mujer este hombre estaba jugando con ambas o aquí había una energía que se conocieron a través de amistades pero esto se va a terminar o sea esta energía de juegos de mentiras de falsedad de engaños superficialidad esto se va a terminar y va a renacer algo diferente que hay una transformación y si viene la comunicación viene el mensaje cuando no sé por qué va a ser después de un final total o sea cuando están perdiendo las esperanzas que mala la esperanza entonces va a venir como una comunicación un mensaje o algo así ok sigue bueno si tú quieres confirmar esto de manera personalizada puedes llamar a los números en pantalla o simplemente puedes ir a nairintarot.com donde podrás confirmar tus citas desde allí para un vídeo grabado un vídeo chat o si prefieres conectar con alguien al momento ahí en nairintarot vas a encontrar abajo un chat este chat te va a salir Merlin nuestro robot y Merlin te va a hacer unas preguntas y luego te va a transferir a una tarotista que es parte de mi compañía de mi equipo tribuyanos y allí vas a poder tener una lectura inmediata ok una o dos preguntas se te va a responder por chat o por nota de voz si ya es algo más profundo más grande más largo más eso sonó raro bueno pero ustedes me entendieron entonces la tarotista le va a marcar por ahí mismo por el chat ok no tienes que bajar ninguna aplicación nada por ahí mismo se comunica o si estás en la computadora si vas a necesitar tener micrófono o bocina pero ya y te quiero anunciar que te estoy invitando por 15 días estoy regalando mi taller de llamas gemelas dinámicas de llamas gemelas superando el dolor de la separación te dejo el enlace abajo lo vas a encontrar por aquí arriba igual si estás viendo esto después de los 15 días te invito a que te unas porque vamos a estar poniendo talleres cursos clases de llamas gemelas de astrología de tarot todo tipo de tarot o sea para iniciarte en el reiki muchísimas cosas así que no te lo pierdas regístrate únete a la comunidad para que te mantengas al tanto y bueno espero que disfrutes el taller porque las personas que lo han hecho le han encantado así que muchísimas bendiciones nos vemos en la próxima bye bye